Este es mío, este es la santa. Pásame este y mi manzanota. El vieja de su... Yo me he sentado. Me rompió la remera. Hielo, faldería, hielo y sal. Ahí voy a buscar. Se me rompió la remera. No salí, eh. Nos podemos servir dos compas, güey. Dos veces. Sí, vamos a seguir acá. Sí. ¿Cómo no? ¿Y ya que estás trae la mazonesia y la sal? Y allí lo... ¿Cómo no? El medio y medio y trae la mazonesia y la sal, gracias. ¿Alguien me pasa una naranja? Todas, sol, chile. Gracias, eh. Sol, chile. Sí, vamos a hacer el grindis y después... Sí, vamos. ¿Atacamos? Ajá. Vamos a hacer el golpe. ¿Eh? Una pichonera que... Servime otra, porque si no... Se me va a hacer una naranja y me va a dar todo el mundo. Dale. ¿Eh? Vení, saltadame otra. ¿Se me da un golpe? Si no, se me va a servir de una aquí, ya son. Bueno, son dos vasos para cada uno. Me dio bronca que me hayan dejado con la gordo. Porque es como símbolo de rivalidad, ¿no? Y nada que ver. Servir otro, flaquito. Pará, pará, pará. Nada, sin poquito no da. Queda muy feo, ese poquito. Para que lo servimos. No, se va, ni siquiera tiene la primera. Oh, pará, pará. Uy, no es servirle a ese. Servirle a se va. Bueno, y toma. Bueno, después tomamos a media. Los pibes se comparten a estas personas, más o menos. ¿Por qué? Ah, te quedo, te quedo, te quedo, te quedo. Ah, te quedo, te quedo, te quedo, te chorrito. Ah, igual no me alcanza. Ah, bueno, después tomamos si querés, te quedo. Rompe todo lo que va. Vamos a ver, aquí hizo el flaco. Falta, la sal, el aceite. No, yo ya voy a traer ahora. Ah, bueno. ¿Vos vas a traer ese lech? Sí. Si querés yo traigo. Flaco, ¿qué rompiste? Vamos a hacer el... Ah, faltan los chiles. Escuché. Escuché todo. Uy, mirá el cojo, ¿cómo le compras? La corrompió todo. Sí. Llevamos esto. Ya sé porque se ganó la bici. Nada más que por eso le perdón. Ah, el Ema, el Ema. Todo bien, tío. ¿Va para el Ema? Sí, el Ema. De un... Te vas a envidiar todo el barrio, Ema. Que va a salir andando. El tío no solo está bueno, sino que la de Gran Román. Es la de Gran Román. Se la ganó Sebastián. Se la ganó Sebastián. La ganó Sebastián no es su oliva el azul, bro. ¿Qué pasa? Ya no puede, ya está. Eso no, gordo. Sí, claro. Hace un mes y medio, no aprendimos. Soy Seba, nada más. Ya sé. Mucho final. Bueno, es Seba, es Seba. Chao. ¿Se va a robar un platico? ¿Borramos los otros? Sí, bárralo. Dele. ¿Qué pedazo? Digamos que... Se ve re rico. Se ve re riquísimo. Yo tomo un trabajo positivo, por... Me falta el azahe y la celte. ¿Azahe de azaheite? Uy, estoy medio para atrás, para atrás. Bueno. ¿Quién quiere empezar? ¿Quiere empezar Sol? Quiero. No, no, no. Me acabo, bambino. Me acabo. Andá, Dios mío. Muy bien desmodelado, bro. Bueno, André. Como todos sabemos, la vas a romper afuera, así que te vamos a salir acá y espero que nos consigas entradas gratis para el teatro para verte arriba de las tablas. Además está decirlo, bueno, la pasamos muy bien acá, se va a sentir tu ausencia acá, la chispa que le metí a la casa, yo ya te lo había dicho. Así que bueno, mucha suerte afuera, rompela y los mejores de los éxitos y Euge, te extraño una banda. Salud. Salud. Bueno, Moro, te voy a extrañar mucho. Afuera la vas a romper, ponete las plumas. Y bueno, nada, se te va a extrañar en los Zoom, vas a hacer mucha falta en todo de la casa. No voy a tener con quién pelear a veces, pero bueno. Sé que afuera vamos a seguir, tenemos mucho para hablar y mucha mierda. Salud. Salud. Bueno, Moroquia, afuera la vamos a romper. Buena vida. Salud. Bueno, Borda, aunque no parecía, te quiero un montón y te quiero mucho todavía. Espero que afuera te subas a las famosas tablas, como dijeron los chicos acá, y la rompas. Suerte con el dúo dinámico que decías que ibas a formar con Marian. Así que bueno, espero que me esperen afuera. Mucha mierda. Salud. Salud. Bueno, querida, espero que la pases bárbaro, sé que te vas a gustar. Te vas a trañar mucho la explosión esa de todo el momento. Escuchame. Hablá, Juan Carlos. Te vas a trañar mucho, mucha suerte. Salud. Salud. Bueno, Bordita, te deseo lo mejor. Hacete el culo, que te va a ir bien. Y te veo afuera. Salud. Salud. Bueno, Andrequita, la verdad me vas a hacer un montón de falta acá en la casa. Va a ser raro ser la única desequilibrada mental en la casa. Para que yo me esté transformando también. Te adoro, amiga. Te quiero un montón. Puedo decir que me hiciste no sentirme sola un montón de veces acá. Espero que haya sido de tu lado también. Y, no sé, te diría un montón de cosas, pero estoy re mal. No, no me salen las palabras. Es muy raro estar acá sentada sin que estés vos al lado mío. Y bueno, Moro, te quiero mucho. Nos vemos en Flequilandia. Besos. Hasta siempre. Javi, te extraño mucho. Che, necesito todos los condimentos para arrancar. Sí, pasame aceite. Voy a pasar con la sal. Sí, yo tengo que pasar con la sal. Necesito y limón. Vinagre. Limón con sal. Con sal, aceite, ando bien yo ya. Mayonesa para sumar más granos a mi cara. Paso hasta acá. Sigue para acá. ¿Qué tal? Limón. Creo que con la mayonesa. Acá está, ¿gordo? ¿Qué papi? Aceite. Uh, qué bueno. Usalo sol si querés. Si no sol, tenés que pagar reajes. ¿Cómo somos el sol? Che, como no, saldita, saldita, saldita. Bueno, vos no tenés que papear porque yo no comí nada en todo el día. Yo tampoco. ¿Por qué en sus cientos tenedores? ¿Los siete? ¿Ya han pillado? Sí, sí, un poquito. Ahí en todo. Ay, qué tío. Te sacame la cara de poquito mojado. Vamos, sol. Yo me estoy transformando en desequilibra. Yo me flaqueé, sol. No pregúntale a Salta que lo voy a despertar en las mañanas. Salteño, tenés un cigarrillo. Este tema estaría bueno que nos pongan un programa para dejar de fumar. Yo les decía a mi viejo que venga. Que aparezca un poquito de plama y nos va a dejar de fumar. Claro, no sale lo que es otra carne. Chicos, vamos al living. Todos los días lo pido ahora. Y viene el Alfredo Moray. El curso para dejar de fumar. Me siguen conmigo. Vamos, chicos, que el papá de Estevi nos va a enseñar a dejar de fumar. O, en vez de tu papá, el hermano del Jolly, que tenía la clinica. No, ya no tu viejo. No, no, no podía creer. ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? No, porque cuando tú le estabas sacando la foto. Cuando le estabas sacando la foto y todo, la mamá aparece y dice, ya tengo el sobre. Y yo le digo, uy, 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 uy. Y el Jorge dice, uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vos estáis haciendo una asquerosidad y esto es muy decorado. Y me hace re feliz. ¿Qué? ¿Qué día fue, boludo? Se puso picante. Nah, ¿en serio? Nah, ¿qué tal? Estamos en Navidad, boludo. Estamos en la vega, papá. Estamos en la vega, boludo. No, a ver, chicos, te molesta que fumar. Sí, sorry. Vamos a fumar. Esperá que lo peguen en el guillacón. No, a mí me joder. Molesta, alguien, si fumar, saltís. ¿Se va? ¿Se va? Para nada. Sí, mamá. Así que vamos ahí inventando juegos. Somos siete cabezas. Vamos a meter siete a ser uno. Vamos a meterle pila. ¿Te vas a gustar? No se trata del lado, sí, sinceramente. Sí, sí, sí. Sinceramente, boludo. Se me cayó un hilo. Yo quería que me digas que sí. Juegos con agua son divertidas. Esa, la bombita, está buena. No, pero te está... O sea, en la mesa ya te arrimate. Es más, me sacaste de mi lugar y te fuiste vos. Che, gordo, el libro que te mandó tu hermano es... ¿Eh? Dice, la verdad. Yo no lo pregunté, Javi, también me confesó. Andrea lo habló 50 veces y las 50 veces con... Ah, con mi primo también. Con el... ¿Qué es ese? Me gusta mucho. ¿Por qué? Yo también quiero. Yo quiero chocolate, ¿me pasas a mí? Yo me arreglo. ¿Querés? No, gracias, Eva. Se te cayó un pedo. Che, aga. ¿El miro? No había mantees con el supermercado el viernes. No, no. Ya, 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 ya. El miro, la mierda. El miro, la mierda.